¿Qué tal? Espero que estén bien, yo soy Jai Yo soy Vi Después de 700 años 710 años Salió TXT Con el Music Video Crown Oh my god, un video que todas hemos estado esperando Al fin está aquí mi gente porque de verdad que se me hizo eterno Se me hizo eterno y al fin llegó el día Pero antes de reaccionar queremos dejarles saber que tenemos un segundo canal Así que si todavía no lo has visto Ve para allá, está en la cajita de descripción, voy a dejar el link ahí Estamos haciendo diferentes cositas ahí Así que si todavía no lo han visto O si no sabían que tenemos un segundo canal Allá abajo va a estar el link ¿Estamos listas desde hace cuánto? 700 años antes del visto Lego King to bias, yo todavía no tengo bias Claro Claro no, no, no Estoy tan nerviosa, estoy nerviosa Ok, ok, ok Ok Oh Eso está todo bien adorable sinceramente Tienen unas caras perfectas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Es lo que me gusta Ok, el baile, el baile Oh Enseñame el baile Que lindo Que lindo Que lindo Me encantan los outfits que tienen, déjame decirte Tienen unos outfits on point Son súper adorables, ven Ok, ese escaje, ese fue el más que me había llamado la atención, pero todavía no sé, no estoy segura Estoy indecisa Estoy indecisa, oh El baile de la madre Esa editación la he visto varias veces en Instagram, personas que bailan, hacen esa editación, esas lucecitas que salen, sobre eso está como que a la moda ahora Todos cambiaron el baile Todos cambiaron el baile El es el lindo, men Ese muchacho que el vino Todavía Estoy atrás, todavía no sé los nombres, solamente se cae Estoy atrás No sé ni quién es el líder ¿Quién es el líder? Wow Ay, qué lindo Los conozco por cara, pero por nombre todavía no Exacto Ey Ellos separaron con ella con la pala Yo lo hago Yo lo hago Yo puedo hacer ella Ey Ey Yep Awww BigHit siempre tiene una parte en el baile que es como que la más que llama la atención Ben Me encanta, Ben Me encanta Esos edits, le quedaron demasiado Oh, ¿viste eso? Oh no ¿Viste eso? No lo vi Ben, estas editaciones De... Tan literalmente iguales Like... ¿Viste eso? Se pusieron el crown No hay ni uno de ellos que esté fuera del ritmo No hay ni uno de ellos que esté fuera del ritmo Like todo, lo van a hacer de igual Todo, lo van a hacer de igual Todo, lo van a hacer de igual Momita, bien Ok Parece el robot, mano A ese nivel, parece el robot Mi voz ¿Date? Lo van a hacer de igual Y no es tan perfecto Qué van a hacer de igual Tienes de igual ¡Amor! ¡Nap! ¡Eso es tan bonito! ¡Eso es tan bonito! ¡Eso es tan bonito! ¡Eso fue tan bonito! Esto fue súper bonito ¡Eso fue tan bonito! Sí Yo también le gustó mucho Lo recién esas dosis Esa está LA SAMUDA No lo he visto en mario Esa toda la de la película Estoy hasta... no sé ni qué hacha de decir, sinceramente. Esperamos mucho, esperamos mucho por este video y en realidad, como siempre decimos, valió la pena. Esto es lo que me he esperado de ellos. Exacto. Porque al ver los teasers, al ver los teasers, yo me imaginaba que este va a ser así. Cute, bien fun, bien qué sé yo. Y tú lo hiciste. Literalmente. Así que estoy feliz. Me tengo que aprender los nombres, lo sé, estoy atrás, me tengo que aprender los nombres. Y tengo que escoger un bias. Yo amo que sea la edad. Tengo que escoger un bias, sí. Necesito saber la edad, todavía no la sé. ¿Y quién es el líder? ¿Cuál de todos ellos es el líder? Hay uno que es el más grande que se ve que no sé si él es el líder. No sé, a ver. No. A ver. O sea, es el más de esto que se ve. Ajá. Para ser líder, a ver. Anyways, déjanos saber qué te pareció el video y déjanos saber quién es tu bias. Déjanos los nombres allá abajo y déjanos saber quién es el líder y quién es tu bias. Eso sí, no se olviden seguirnos en el segundo canal y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.